Las Fuentes de Roma es el título de esta escultura expresionista del artista colombiano Miguel Muñoz Martínez. Su tema está inspirado en los lugares en donde en Roma la gente puede tomar agua sin pagar. Es como el compendio de emociones y sentimientos que convergen en un mismo lugar y con un propósito, que es el de conservar la vida y mostrar la diversidad con un sello cultural.